28. Doctor Juan Tellez Valdés. El fiscal Fernando Valenzuela en la línea telefónica hacemos contacto con él. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días. Muy buenos días, Emanuel. A tus órdenes, Emanuel. Oye, pues ayer el gobernador declaraba que pues están realizando estas indagatorias y hacemos contacto contigo para saber cómo va el trabajo que está realizando la Fiscalía del Estado en torno a este asunto de los Almeida. Claro que sí, con mucho gusto. Primero pido toda tu comprensión para poder platicar hasta donde el sigilo de la misma no nos permita. Mira, el mismo día en que empezaron a circular una serie de twitters y fotografías en diversos medios de redes sociales, en aquel viernes en donde se llevó a cabo el enfrentamiento entre elementos que desafortunadamente fueron abatidos tres elementos de la cooperación de la Secretaría de Seguridad Pública, incluyendo el de tránsito, y otros ciudadanos, algunos de la familia de apellido Almeida. Esa misma tarde, de manera oficiosa, iniciamos nosotros una averiguación previa. Fueron dos. La primera, por lo que hacía a todo el operativo que había ocurrido, incluyó a partir del levantamiento de los cuerpos. Y en la segunda, exclusivamente para concentrarnos, para esclarecer los hechos de lo que se estaba diciendo en los twitters hasta ese momento, de dos personas detenidas y que momento después aparecían privados de la vida. ¿Un hombre y una mujer? En efecto, dos jóvenes. El día de hoy sabemos que el varón de nombre, te llevaba de nombre Tadeo, y la mujer originaria de Juchitán, Oaxaca, según nos dijo la mamá cuando reclamó su cuerpo, de nombre sagrado. En a partir de ese instante, se practicaron las necropsias correspondientes. Solicité la colaboración de la Fiscalía de Campeche, porque en Campeche existe, primero, a fin de darle todavía mayor transparencia y fortalecer nuestros trabajos periciales. En Campeche recién adquirieron el sistema en balística. Nos estamos apoyando con la Procuraduría de Campeche para todo lo que es balística. Y a partir de mañana, creemos que ya podamos tener todo concluido. Ya la Procuraduría General de la República, directamente a nivel central, directamente en la Dirección General de Servicios Periciales, vamos a trabajar con ellos todo lo que es la criminalística. Es decir, Emanuel, vamos a trabajar con ellos lo que es la mecánica de hechos. Importante también tener muy claro la trayectoria en la relación de víctima-victimario, el tipo de armas que se emplearon, las instancias, las trayectorias de entradas y salidas, para poder tener, al final, criminalísticamente hablando y pericialmente, por lo que hace balística, tener muy claro a quiénes son los que empezaremos nosotros a llamar, a declarar en la Secretaría de Seguridad Pública. Esto es, la necropsia ya concluyó, se tiene el reporte. La necropsia concluyó. No puedo, por supuesto, darte los detalles. Ha habido mucha desinformación en algunos medios, se ha especulado. Por supuesto, hemos cuidado al extremo nosotros la información, porque vamos, para poder colaborar con la PGR y con Campeche, tenemos que ser muy serios y muy respetuosos en el sigilo de la misma. Y ya nos visitó la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a partir del lunes, se dieron constancia y fe de los avances que hasta ese momento se llevaban de las averiguaciones previas. Nos emitió unas medidas de protección, el cual, en el tiempo transcurrido, ayer, tengo entendido que ayer se debió haber notificado para implementarse a partir de hoy, que una de ellas consistía en la protección a la familia de los obsesos por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. El día de ayer fuimos notificados por parte de la Cancillería Mexicana del inicio, de manera oficiosa, del expediente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, allá en en la OEA, en Washington. Entonces, para lo cual nos han dado 20 días para notificarles, para informarles del avance que se tenga sobre las diligencias practicadas. ¿Esto se fue hasta esa instancia también, hasta los derechos humanos en Washington? Así es. La Comisión Interamericana, por conducto de la Cancillería Mexicana, ayer nos notifica que están enterados de los hechos y nos piden el esclarecimiento por lo que hace a estas dos personas, en el caso de Sagrario y en el caso de Tadeo, que se esclarezcan los hechos según la fotografía, que fue el motivo por el cual nosotros, de manera oficiosa, habíamos iniciado la averiguación previa. Son las 8 de la mañana, 28 minutos. Fernando, tengo que hacer una pausa. Yo quisiera que regresando, me comentaras si tienen previsto citar a comparecer al Secretario de Seguridad Pública, Sergio Martínez Luis. Volvamos con eso.